¿Qué tal? Soy Alex Eugenio Lucas y espero que le guste esta reflexión que preparé especialmente para todos los niños en su día, que será el 30 de abril. ¡Disfrútenla! En este día, quiero pedir por los niños que dejan sus dedos llenos de chocolate en todo lo que tocan, que saltan en los charcos y arruinan sus pantalones nuevos, y que comen dulces antes de la comida, y por cierto, nunca encuentran sus zapatos o nada por la mañana. En este día, quiero pedir por los niños que nunca han caminado por la calle con un par de zapatos nuevos, por los niños que no tienen donde jugar, y que han nacido en lugares a donde nosotros jamás llevaríamos a nuestros hijos. Hoy quiero pedir por los niños que nos dan besos llenos de caramelo, y ramos de flores, que duermen con su perro y cuando muere su mascota la quieren enterrar, por los niños que nos abrazan muy fuerte, y por los que olvidan su tiempo para la merienda por estar jugando, y también por los niños que riegan la pasta de dientes por todo el baño. Hoy quiero pedir por los niños que comen lo que se encuentran tirado, por los que duermen debajo de los puentes, por los niños que nunca han recibido un cariño de parte de nadie, por los niños que no van a la escuela, por los niños que tienen que trabajar para vivir, y por los que se van a dormir hambrientos y despiertan con hambre, por los niños que no tienen dirección ni esperanza en este mundo. Por esos niños, Señor, hoy quiero pedirte, porque todos los niños son valiosos. En este día te pido por mis hijos, por nuestros hijos y por todos los hijos del mundo, para que los bendigas con amor y alegría, y sobre todo te pido por aquellos niños cuyas terroríficas pesadillas suceden a plena luz del día, mientras las bombas caen sobre sus casas cuando están en guerra, o por los niños que han sido violados, o aquellos que fueron abandonados por sus propios padres. Por esos niños, te pedimos el día de hoy. Si le gustó el mensaje, compártalo. Y sigamos en contacto. Búsqueme en mi página oficial www.alexelgeniolucas.com Donde tengo muchas cosas para usted.